El Alicante El histórico Alicante Club de Fútbol desapareció el pasado verano tras 96 años de historia por culpa de los graves problemas económicos. De esa historia destaca la temporada 2007-2008 en la que quedó segundo del grupo 3 de segunda división B y consiguió ascender a la categoría de plata al eliminar al Fuerteventura y a la Ponferradina en la promoción de ascenso. Esa misma temporada incluso llegó a enfrentarse al Real Madrid en Copa del Rey. José Carlos Granero fue el entrenador artífice de aquella maravillosa campaña, con jugadores como Una Nua, David Malo, Germán, Ricardo Cabas, Catalá, Cañadas, Álvaro, Azcoitías, Tito, Luis Gil, Fernando Bejar, Capi, Borja o Joan Tomás. ¡Qué bonitos recuerdos de ese Alicante que celebró! Y yo tomando notas aquí para los próximos Leyenda Golds Media porque con esa reta y la de nombres que nos acaban de enumerar hay mucho mítico también ahí. Ahí hubo mucho crack en ese Alicante que estuvo arriba y que lamentablemente ya desapareció hace algunos años.